En noviembre son las elecciones estadounidenses de medio mandato y poco después viene la Navidad. Ante este panorama, algunos piensan que de no ocurrir un cisne negro, la calma podría volver a los mercados. Es decir, el SP500 podría experimentar un rebote los próximos meses. En caso de producirse, creo que estaríamos ante un rebote muy peligroso para los inversores particulares y en este vídeo vamos a ver por qué. Hola inversores, soy Pablo Nogales y la verdad es que el actual mercado no está dejando a nadie diferente. Tanto alcistas como bajistas están siendo destrozados por los bruscos cambios a corto plazo. Precisamente esta fuerte volatilidad de los mercados es un claro signo de debilidad e incertidumbre, que sumada a la delicada situación macroeconómica ya nos muestra que la tendencia a medio plazo es bastante clara. Hacia abajo. De hecho, aquí ya comenté que mis expectativas para 2023 no eran nada buenas. Por eso, durante todo este año, desde mi canal he insistido en ser muy prudentes a la hora de gestionar nuestro patrimonio. Recordad que cada vez son más empresas las que están publicando profit warnings y creo que estos avisos de menores beneficios tan solo han empezado. Desde ahora hasta el cierre de las cuentas anuales de 2022, marzo del 2023, van a ser bastante frecuentes. Estas menores ganancias son debida a que la demanda tras lo ocurrido en 2020 ha sido manipulada por la laxa política monetaria, la cual no solo ha generado irreales cotizaciones, sino también inalcanzables expectativas empresariales. Además, en los mercados ya hemos visto casos de algunas empresas y entidades financieras que están generando una creciente desconfianza debido a que algunos inversores piensan que no van a poder hacer frente a sus emisiones de deuda, disparando el precio de sus CBS. En definitiva, el mercado en agosto, pero sobre todo en septiembre, ha tenido fuertes sesiones a la baja. Y ya sabéis cómo funciona esto. Nada sube ni baja continuamente, sino que lo hace de forma escalonada y tras una fuerte caída podría venir un rebote. ¿Estamos acaso al inicio del rebote del gato muerto? ¡Veámoslo! Para poder responder con un sí o con un no a esta pregunta, es decir, de si se viene un fuerte rebote, me parece interesante que observemos cómo nos encontramos ahora. Primero a nivel de mercado y luego a nivel de la economía real. Decíamos que este año está siendo una dura prueba para los inversores, sobre todo para aquellos que empezaron a invertir en 2020 y 2021, atraídos por las altas rentabilidades de los activos como el S&P 500 y el Nasdaq 100, que subieron más de un 100% en menos de dos años. Desde aquellos máximos de principios de enero, la incertidumbre ha invadido los mercados, haciendo que la volatilidad se dispare. La mayor parte de meses hemos tenido fuertes caídas, salvo marzo y julio, que han calmado el pánico de los inversores. Aún con estos meses de rebote, el sentimiento actual del mercado es bastante negativo, tanto para particulares como institucionales. Esta negatividad la podemos ver con la línea negra de la gráfica, que se sitúa cerca de un menos 27 en el eje de la izquierda. Con tal magnitud de negatividad acumulada, cualquier noticia, ya no sólo positiva, sino aunque sea negativa pero mejor de lo estimado, puede hacer que durante las próximas semanas, meses, el mercado suba. Para apreciar mejor la magnitud de dicho sentimiento negativo y ponerlo en contexto, debemos saber que el rendimiento de los primeros 9 meses de 2022 se sitúa en el tercer peor año desde 1950. Tan sólo 1974 y 2002 tuvieron peores inicios con caídas cercanas al 35 y 29%. Ya luego vendría 2022, que a cierre de septiembre casi llevamos un menos 25%. Muchos inversores, al ver estos datos, se tranquilizan debido a que, según las estadísticas de la tercera, cuarta y quinta columna, que hacen referencia al próximo trimestre, semestre y año, lo más probable es que el rendimiento sea positivo, tal y como podemos ver en la zona inferior de la imagen. Sin embargo, debemos recordar que el comportamiento del pasado no nos dice nada sobre el futuro. Todo debe ponerse en contexto y evaluar aisladamente. Y eso es lo que vamos a hacer en la segunda parte de este vídeo, de forma que podamos reflexionar sobre la situación real en la que nos encontramos ahora. Supongo que muchos de vosotros ya sabréis que el mercado descuenta expectativas, de ahí que los periodos donde reina la incertidumbre conlleven malos comportamientos bursátiles. Dicho esto, os planteo lo siguiente. Con las actuales tensiones políticas internacionales, cambios sociales, dudas en el sistema monetario y la delicada situación de la economía real, ¿qué creéis que es más probable? ¿Que la incertidumbre aumente o que se reduzca el próximo año? Si queréis podéis parar el vídeo, reflexionadlo un momento y compartid vuestra opinión en los comentarios. Esta pregunta os la hacía por lo que vemos en esta tabla, la cual nos muestra cronológicamente los periodos bajistas del mercado desde el 29 hasta ahora, los meses de duración, si hubo o no recesión, cuánto duró en el caso de haberla y la caída del SP500. Hasta ahora llevamos 8 meses de mercado bajista con una caída del 25%, pero todavía ninguna institución considera que estamos en recesión. Vale, en octubre de 2022 no estamos en recesión, pero sí estamos inmersos en un periodo de crisis. A todo pasado será muy fácil verlo y explicarlo, pero ahora mismo ningún burócrata se atreve a decir esto, cuando los mercados, sobre todo el de renta fija, nos lo está diciendo claramente. Es una realidad, señores. Los agentes económicos se están matando por conseguir liquidez y las variables del ciclo se están comportando como debe. La oferta de crédito se está ralentizando mientras la demanda de dicho crédito sigue creciendo, pero no llega debido a que ahora los bancos son cada vez más selectivos con los clientes. Los tipos de interés, sobre todo los de corto plazo, están subiendo rápidamente. Las expectativas empresariales están muy resentidas, a la par que la capacidad ociosa y los inventarios se están incrementando. El empleo en poco tiempo empezará a deteriorarse y las finanzas de los estados están en máximos históricos gracias a la inflación. Inflación que ellos mismos han generado. El actual periodo de lucha por la liquidez se podrá extender varios meses más antes de dar pie a la recesión de 2023. Precisamente por este motivo de que aún ningún burócrata esté afirmando la presente crisis es por lo que podríamos experimentar un rebote en los próximos meses en los mercados, para después, obviamente, continuar con la caída. Mirando la parte inferior de la tabla y aunque no soy partidario de las medias históricas porque creo que siempre debemos contextualizar, observamos que un mercado bajista sin recesión suele durar 12 meses y caer un 29%, mientras que un mercado bajista con recesión suele durar 16 meses y caer un 42%. Con las actuales caídas de un 25% ni siquiera llegamos a las caídas medias de mercados bajistas sin recesión. Añadiendo que es más probable que menos una depresión para 2023, la caída aún se podría extender varios meses y ser mucho más profunda. Eso sí, el hecho de que el mercado pueda seguir cayendo en 2023 no impide para nada una subida a corto plazo. Es más, si nos fijamos en el indicador de sentimiento de Goldman Sachs para las acciones americanas, lo que se aprecia es que llevamos todo un año de pesimismo. Incluso hemos tenido algunos meses de pánico, como fue mayo de 2022. En septiembre ya estábamos a unos valores más razonables de prudencia, pero teniendo en cuenta toda la negatividad acumulada, no sería de extrañar lo que comentaba antes, que cualquier noticia mejor de lo esperada podría alzar al mercado, ya que ahora todo es pesimismo. Este pesimismo lo vemos en los gestores de fondos de cobertura y de pensiones, los cuales han ido aumentando a lo largo de este año el porcentaje de liquidez en sus carteras y reduciendo su exposición al mercado de acciones. También lo vemos en los inversores minoristas, los cuales desde principio de año han reducido su exposición a los activos financieros, de casi un 47 a un 39% a la par que han ido aumentando su liquidez. A pesar de esto, los niveles todavía no llegan a los mínimos vistos en 2009, cuando cayó al 25%. Personalmente creo que con lo que se ha normalizado hoy en día el hecho de invertir sería complicado, no imposible, volver a esos niveles de 2009, ese 25%. Sin embargo, tras la euforia bursátil vivida en los últimos años, sobre todo desde 2020, caer a los niveles del 30% sí me parece bastante factible. De esta forma se produciría un saneamiento de toda esa tanda de inversores atraídos por los últimos rendimientos del mercado alcista que vimos antes. Hasta aquí un pequeño repaso de la actual situación del mercado, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, donde hemos visto que hay un pesimismo acumulado bastante grande. Pero que a pesar de ello, los agentes económicos siguen esperanzados de que el mercado recupere. Y a no ser que ocurra un evento inesperado, creo que en los próximos meses podríamos asistir a un rebote para luego continuar con la tendencia que nos indica la economía real. ¿Y qué nos indica la economía real? Pues ralentización e incluso entrando en zonas de decrecimiento. Pero como muchos indicadores macroeconómicos como el PIB son rezagados en el tiempo dan pie a lo que decíamos antes, que si aparece una noticia mejor de lo esperado, se pueda generar un rebote. Rebote que será más o menos fuerte, pero que desde luego no tiene pinta que se vaya a poder extender mucho en el tiempo, debido a los cada vez más claros signos de recesión. En agosto, el indicador adelantado seis meses dio señal de alerta. Por tanto, de aquí a marzo del 23 es probable que se confirme la recesión en Estados Unidos. Lo que sí es seguro es que el indicador ley siempre nos ha servido de guía para saber el sentido en el que se va a mover el PIB. Realmente es imposible saber al 100% si será en uno, en dos o en tres trimestres. Lo que sí está claro es que Estados Unidos está entrando en un territorio complicado. Todos los datos apuntan a que a nivel industrial han entrado en decrecimiento. Es cierto que en 2013 y 2016 este indicador también entró en zona negativa, pero si añadimos el actual contexto de escasez y problemas logísticos, la situación no pinta que vaya a repuntar en el corto o medio plazo. Otro de los datos que tranquiliza a muchos políticos, pero que a mí es el que más me preocupa, es el tema del empleo, el cual está en máximos históricos, reduciendo al mínimo las solicitudes por desempleo. A principios del pasado verano, el de este año, ya comentábamos que Estados Unidos había llegado a su techo económico y todo apunta a que así ha sido. Aunque nadie lo ha reconocido, claro. Viendo que la mayor parte de empresas que han estado contratando estos últimos años ya han empezado a recortar plantillas y que a nivel industrial la producción está bajando, sería raro, muy raro, que en los siguientes trimestres el paro no fuese creciendo y con ello las solicitudes por desempleo, reduciendo la productividad y profundizando o esclareciendo la recesión. Este delicado panorama, como podréis imaginar, no sólo está en Estados Unidos. En la zona euro vamos por el mismo camino, o incluso peor, aunque no nos lo quieran decir. El CLI o indicador principal compuesto nos vaticinó un punto de inflexión a finales del año pasado en estas dos áreas geográficas. El BCI o índice de confianza empresarial tampoco tiene buena pinta. Este índice proporciona información sobre la evolución futura de la producción, pedidos y las existencias en el sector industrial a raíz de miles de encuestas. La zona euro está por encima de 100, pero Estados Unidos ya indica problemas en los próximos meses. Algunos inversores que no miran la macro porque en los últimos 10 años no ha merecido la pena, pensarán que lo que está pasando este año es un simple bache y que no tenemos por qué entrar en recesión. Sinceramente, da igual lo que cada uno de nosotros pensemos. El tema es razonar. ¿Qué es más probable? Que los próximos 12-16 meses vayan a ser mejores o peores. Yo me decanto por lo segundo, ya que a todo lo que hemos visto hoy debemos añadir las barbaridades que están haciendo, por ejemplo, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón, las idioteces de los burócratas europeos, los altos precios inquistados en la economía y que no son únicamente consecuencia ni de la energía ni de los alimentos, las derivadas segundas de la guerra y la reducción de beneficios empresariales, por no mencionar otras muchísimas cosas. Llegados a este punto de caos, muchos dicen que la política monetaria se volverá más laxa cuando los problemas serios empiecen a mostrarse. Al igual que el Banco de Inglaterra ha salido al rescate de sus bonos, el Banco Central Europeo y la FED podrían actuar igual. Y sí, probablemente ocurrirá, porque hay mucho oligarca que vive del actual sistema. Eso haría que en el corto plazo los mercados se tranquilizasen e incluso podrían llegar a rebotar fuertemente. Pero en la economía real no solucionarían nada. Más bien se alargaría un problema que requiere de una fuerte crisis para reestructurar las bases de crecimiento. De no hacerlo, estamos sentenciando a la sociedad a una década de inflación muy por encima del 2% y de unos tipos de interés que además de hundir al mercado inmobiliario harían mucho más inaccesible el crédito, reduciendo la productividad y estancando la economía. Vamos, que a corto plazo sí, los mercados podrían repuntar y el S&P 500 volver a los 4.000, 4.300, pero a medio plazo la realidad económica no acompaña. Así que mucho cuidado si al final hay rebote, ya que sin duda será del gato muerto. Si queréis conocer un indicador muy sencillo para detectar suelos de mercado, os dejo por aquí este vídeo que os va a ser de gran ayuda. Si no, te dejo este otro que te va a encantar. Buena suerte y adiós.